¡Hola a todos! Bienvenidos a esta previa de la jornada 36 de la Premier, en la que el Liverpool recibe al Tottenham a falta de 4 partidos para terminar la Premier League. Y para ello, como es habitual ya en el canal, tenemos a nuestros amigos de Londres Blanco, JP y Mati, que están aquí de nuevo con nosotros en el canal para hablar de este partido que es muy importante y que puede empezar a definir lo que será el campeón de la Premier League, depende de lo que pase en esta jornada. JP, Mati, ¿cómo estáis? Hacía mucho tiempo ya que no hablábamos, de hecho el partido fue el 19 de diciembre, el partido de ida, el día de mi cumpleaños, y desde entonces, claro, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo veis el partido así a grandes rasgos? Juan, JP, por ejemplo. Todo bien. Ahora que decís que fue tu cumpleaños, entiendo por qué el galito del Golden Overson, con esa mano 5 segundos antes, lo hubieras explicado en la previa de ese partido. Creo que te hubiera cobrado más sentido, pero la verdad que gracias por la invitación y le doy un lugar, obvio, a mi gran amigo. Sí, a ver, sin rencores, ¿no? Pero un partido que va a definir muchas cosas, no solo el título, va a definir también gran parte de esa pelea por el cuarto puesto que estamos viviendo de nuestro lado, ante Arsenal justamente, en lo que va a ser una jornada donde Arsenal va a estar enfrentando al Ips y Tottenham va a estar en Anfield. Va a ser complicado, si el Tottenham, la verdad que pierde puntos y el Arsenal gana, ya se complicaría todas las cosas para un Tottenham que va a estar jugando el jueves ante el Arsenal justamente. Entonces es un panorama que, a ver, el partido este no solo define liga, sino también define ese cuarto puesto para Tottenham. Una final, se podría decir. Sí, de hecho, ahora me explicaréis un poco cómo llega el Tottenham, porque ha tenido muchos altibajos esta temporada, ¿no? Ha pasado de estar arriba, de estar abajo, la llegada de Conte, la llegada también de Bentancur, de Kulsevski. A ver si me hacéis un poco un resumen de cómo ha evolucionado un poco el equipo y cómo llega hasta ahora, porque es cierto que en las últimas jornadas, por lo que he podido ver, que tampoco he tenido mucho tiempo, tanto Arsenal como Tottenham han hecho una mejora importante respecto al principio de temporada, ¿no? JP, por ejemplo, ¿cómo crees que ha evolucionado el equipo desde el principio de temporada hasta el partido del Liverpool? No, obviamente el equipo viene, digamos, con un poco de inconsistencia. Es mucho mejor de lo que fue el inicio de la temporada y lo que fue bajo un espíritu santo. Parece otro equipo si lo comparamos con lo que fue el técnico Luzo, pero creo que este partido, y lo voy a dejar también a Mati a hablar de cómo venimos, es un partido ideal para el Tottenham. Sí, a ver, nos hemos caracterizado últimamente por este tipo de partidos, quizás, como puede ser una gran descripción, esos tres puntos que les sacamos al City, que les ayudaron mucho a ustedes en ese momento, y bueno, que valen mucho también a día de hoy. Pero sí, Tottenham tiene este partido como para sacar pecho y poder ir por unos tres partidos finales que les quedan después de este, con una mejor cara. Como decías, arrancó el año hasta fines de marzo, siendo una victoria y una derrota constantemente, así encargelando partido tras partido, victoria, derrota, victoria, derrota, así constantemente. En marzo, finales de marzo, con esa victoria contra West Ham, en este comienzo de mes pasado, de abril, encaminó un par de victorias consecutivas y se terminó cayendo, todos esos frutos recogidos, digamos, se terminaron cayendo sobre finales de este mes, con una derrota contra Brighton de local y un empate contra Brentford de visitante, esto hace dos o tres partidos nada más, lo que sacó un poco esa racha que venía teniendo el equipo. Y bueno, se fueron cinco puntos de seis muy importantes justo en el momento donde Arsenal encarriló tres victorias importantísimas ante Chelsea, Manchester United y West Ham. Si ahora estoy viendo la clasificación, el Tottenham, como digo, ha mejorado mucho, ahora mismo está quinto, está por debajo del Arsenal, que está con 63 puntos, el Tottenham con 61, por encima todavía del Man United, con 58 tienen los Red Devils, ya más lejos está el West Ham, que después de quedar eliminado de las semifinales de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt, pues le urge más que nunca también ganar los partidos que le queda si quiere intentar meterse en Europa. No es nada descabellado intentar una tercera posición y desbancar al Chelsea de la tercera plaza, pero ya de cara al partido, que estaba viendo ahora el resumen, porque no me acordaba de, porque hacía tanto tiempo, del 2-2, un partido que fue eléctrico, que fue muy intenso por parte de los dos equipos, que Son consiguió rescatar un empate para un Tottenham que hizo un gran partido, al igual que hizo también últimamente, en marzo creo que era, ante el Manchester City, que celebré ese gol como si fuera de Hargain, como si fuera mío. ¿Cómo llega el Tottenham en cuanto a jugadores? Porque si queréis vamos a repasar un poco las posibles alineaciones. Por parte del Lear Pulse se espera que salga con Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Roberson, Henderson, Famiglio y Thiago, Luis Díaz, Mané y Salah. Un equipo bastante titular, prácticamente calcado el del otro día ante el Villarreal, sí que es cierto que jugó con AT y Keita en lugar de Henderson y Matip, y Diogo Jota jugó en lugar de Luis Díaz, pero por el resto tampoco Klopp puede hacer muchos experimentos ahora mismo, porque quedan cuatro finales de Liga, más una final de FA Cup, más una final de Champions, ahora te lo juegas todo. Pero este sería un poco el once, Firmino ya ha empezado a entrenar, así que es la única duda o posible ausencia que haya, pero más allá de eso el once titular sería ese. Por parte del Tottenham, yo he puesto uno, pero quiero que me digáis vosotros cuál es el once que creéis que va a salir ante los Reds. Sí, a ver, Antonio Conte viene repitiendo hace ya varios partidos el mismo once, el único cambio fue el fin de semana pasado, cuando ingresó Lucas Moura desde el arranque del partido, pero viene siendo siempre el 3-4-3, que se convierte lisa y llanamente en un 5-4-1, en defensa, en repliegue, digamos, donde tenés, obviamente, Joris en el arco, después como carril por derecha, Emerson Royal, ex Barcelona, después centro de la saga, los tres del fondo serían Kuti y Romero por el costado derecho, uno de los mejores centrales de la Premier League quizás al momento, junto con Van Dijk, obviamente, Rubén Díaz y compañía, Eric Dyer y Ben Davies acompañando al argentino, por izquierda, Ryan Seseñón, al estar Reylón lesionado, fueron a Terlando al pasar de la temporada, pero ya al estar el Español lesionado, no hay otra alternativa que Seseñón, no hay tampoco alternativas en el banco para los carrileros, porque Doherty también está lesionado, en medio del campo lo forman Jóger y Betancourt, y arriba Kulusevsky, Kane y Son, que tuvieron cada uno su momento, y son esos tres jugadores, sobre todo Kane y Son, siempre los que con una noche mágica, como fue esa de Kane en el Etihad esta temporada, en febrero, como fue, habrá habido varias de Jim Minson en Champions, también recordamos, son esos dos jugadores los que tienen una buena noche y te pueden dar vuelta un partido. Sí, sí, J.P., ¿no se quieres añadir algo sobre el once que puede sacar Conte? No sé si sobre el once en sí, pero quiero agregar sobre justamente lo que decía Mati, de lo que es Harry Kane, ¿no? Que, digamos, es la pieza que hace que cuando él está en un gran nivel, además todo el equipo se crece, ¿no? No puede ser un equipo capaz de ganarle a cualquiera en cualquier cancha. Y justamente Harry Kane tiene tres partidos consecutivos bastante flojos, y es esa una de las razones por las cuales realmente creo que va a tener una gran noche, porque justamente este equipo se luce en esas situaciones en donde no tiene nada que perder, no tiene expectativa, hay cero presión para el equipo. La única presión la tiene el Liverpool. Si el Liverpool no gana, serán puntos que todo el mundo dirá que son desperdiciados. Sí, ese será prácticamente adiós a la liga. Y no nos olvidemos, y no nos olvidemos, y con esto termino, el factor revancha. Hasta el día de hoy no ha habido una victoria que ante el Liverpool, después de esa final de la Champions, que tenga un costo gigante para el Liverpool. Bueno, pueden matar dos pájaros de un tiro, acercarse al cuarto puesto, y a su vez lograr, si se quiere, vengar esa derrota y dejarlos a ustedes complicadísimos en cara al título. Sí, a ver, también, siempre, aunque se diga lo contrario, cuando un equipo que recibe a otro que se está jugando la vida o un título, siempre da mucho más morbo, por decirlo de alguna manera, intentar joderla ese equipo lo que quiere conseguir, ¿no? Porque al final, eso es la rivalidad del fútbol, ¿no? A mí cuando era pequeño y venía el líder, que iban a ganar la liga, nos decían, pues hoy no van a ganar aquí la liga porque nosotros les vamos a joder, pues porque sí, ¿no? Y ya no solo por eso, sino porque el Tottenham también, espíritu de revancha y también de aspiraciones, ¿no? De intentar subir mucho más arriba con un Harry Kane que dices que lleva unos partidos flojos. La temporada de Harry Kane quizá ha sido un poco altibajos, ¿no? Empezó bastante floja con muy pocos goles en Premier League, apenas goles. ¿Ha sido la tónica del equipo en general esas altibajos o es solo de Harry Kane? Incluso también de Hemingson. ¿Se ha caído el equipo por momentos o siempre se ha mantenido, aunque sea sin Harry Kane, se ha mantenido un poco a flote? ¿Cómo creéis que ha navegado el equipo a lo largo de la temporada? Y si con Antonio Conte se está manteniendo al menos una regularidad que quizá antes no teníais. No, absolutamente. Regularidad no hubo nunca en toda la temporada. Y quizá sí lo expone un poco más que hasta Harry Kane haya estado irregular porque no solo fue, no solo acompañó al equipo en esta irregularidad de jugar un partido bien, jugar un partido mal. Lo más ilustrativo quizá fue esa semana donde se le gana al City en Etihad y a los tres días se pierde contra el Bamley en Tufmor, donde Harry Kane hizo un partidazo el fin de semana y entre semana y la semana siguiente casi ni apareció contra el equipo en ese momento de John Dijk. Pero sí, quizá se le agrega este condimento a la temporada de Harry Kane, que decimos floja, pero la verdad que tuvo momentos buenos, como fue ese gol que le mete al Liverpool para arrancar ese partido en el 2-2, como fue ese partidazo en Etihad obviamente. Pero se le agrega lo que fue el principio de la temporada, recordemos en la pretemporada todos los rumores de su venta al Manchester City, no habría que entrenar. Recordemos también ese comienzo de temporada, hasta noviembre, con un Espíritu Santo donde realmente no aparecía y tampoco parecía demostrar esfuerzo, fue algo que se le ha criticado en ciertos momentos. Pero bueno, desde que llegó Antonio Conte, sí hubo un cambio, por lo menos en la mentalidad, en esto de sí demostrar un poco más el esfuerzo, si se quiere, de alguna manera. Y sí, también hubo un cambio de lo futbolístico, empezó a hacer más goles, pero sobre todo empezó a funcionar mucho mejor de asistidor, lo que fue estos últimos meses, sobre todo quizás, tiene más registros de número 10 que de número 9, aunque, como decimos siempre en nuestro canal, partido tras partido, Harry Kane es de los mejores, o si no el mejor, 9 y el mejor número 10 también de esta Premier League. Sí, sí. No sé, JP, ¿quieres añadir algo también respecto a esto? Kane es un todocampista que ha evolucionado de ser un killer en el área, que tenía que tener servicio para meter goles, hacer el generador de esa maquinaria. Realmente es una transformación que hemos visto en muy pocas temporadas y que es realmente hermosa de poder vivir. De hecho, ahora este enfrentamiento entre Harry Kane, que es una caja de sorpresas en el sentido que lleva a partir de irregular, pero siempre es un jugador a tener en cuenta porque es una superestrella de los mejores delanteros del mundo, que también puede hacer cosas que no hacen delanteros centros, como asistir, como ojalá recibir, pese a que tú lo ves y parece que, por su envergadura, dices, este tío será un nuevo rematador y ya está. No, no. Hace jugar el equipo también. Bien, el Tottenham, si no me equivoco, no gana al Liverpool desde octubre de 2017, pero los Reds siguen invictos en casa, en todas las competiciones contra el Tottenham en sus últimos 11 partidos. Un dato que me acuerdo que nos hablasteis de esto la temporada pasada, que ya decías que hace tiempo que no ganábamos al Liverpool y demás. Llega en un momento este partido, como decíamos antes, muy complicado y muy definitorio, ¿no? Porque al final que el Liverpool pierda puntas ante el Tottenham puede ser dramático y de hecho es uno de los partidos en los que yo tenía marcado con una cruz en los que, vale, este partido vamos a sufrir. Ya se sufrió contra más de lo necesario ante el Everton, pero bueno, que también en los últimos partidos hay equipos con los que te enfrentas que se juegan la vida por no descender, otros por pelear a la Liga, otros por pelear un puesto europeo y yo creo que será muy, muy complicado. Un Tottenham que viene de ganar al Leicester y los últimos partidos empate ante el Brentford, derrota ante el Brighton, pero luego encadenó cuatro victorias seguidas contra el Villa, contra el Newcastle West Ham y contra el Brighton. ¿Llegan una buena dinámica, creéis, después de estas victorias a pesar de esta derrota y este empate ante rivales que quizá los Spurs deberían haber ganado? ¿Llegan confiados? ¿Llegan con mentalidad alta, con la moral alta? ¿O por una parte creéis que quizá les jode un poco este partido en este momento del calendario? No, a ver, no viene de la mejor dinámica en cuanto a lo futbolístico. Estos últimos tres partidos haber sacado solo cuatro puntos, la verdad que no era lo que se esperaba. Obviamente, si hubiese sido una derrota el último partido, me parece que hubiese sido muy complicado, siquiera, de remontar un arranque del partido ante el Liverpool, pues ya arrancabas perdiendo directamente. Pero bueno, esta última victoria, este último fin de semana, medio que lo centra mentalmente. Y el Tottenham puede ir con las expectativas, como decía Juan Pablo, quizás sin expectativas desde el afuera, desde lo que opinen los extraños para este partido. Pero Tottenham sabe que si hace un buen partido defensivamente y le puede dar una pelota limpia a Harry Kane para que busque al espacio Hugh Minson o algún otro velocista que tengamos en cualquier momento del partido, puede llevárselo tres puntos. Aunque sea con una sola jugada, lo que sí vamos a esperar, yo espero dos trámites de partido muy distintos, que puede ser un Liverpool que lo avasalle desde el principio al Tottenham y lo aplaste, o si no, un partido como lo vimos en finales de diciembre, vertiginoso, de ida y vuelta, donde cada uno tenga sus chances, sobre todo el Tottenham al espacio, ¿no? Y donde a Liverpool, si es que le cuesta entrarle al Tottenham, le va a costar también defenderlo a los espacios. Juan Pablo. Un partido para el infarto, que tengo muchísima confianza de que vamos a salir victoriosos en Anfield. Y si me dejaran apostar, que no me lo permiten, lo haría. Yo me espero un partido bastante parecido, como decís, al de la ida. Muy intenso, muy duro, porque ahora ya estamos en un momento de temporada en que nadie se puede dejar nada, no se pueden dejar puntos y que cualquier resultado, cualquier pérdida de puntos puede ser definitoria, ¿no? También contra un Tottenham, que arranca ahora cuatro partidos también, cuatro finales. Dos partidos, sobre todo, contra el Liverpool y contra el Arsenal, que serán duros, pero luego afronta el Barley y el Norwich, que quizá cuando se enfrente a ellos ya están o descendidos o salvados, por lo que quizá puede ser un poco más llano el camino para intentar conseguir esos últimos seis puntos que le puedan dar una plaza segura para la próxima Champions League. En cuanto al Liverpool, los últimos cuatro partidos que le quedan, cuatro finales que afronta ahora, de liga, son el Tottenham, el Aston Villa, el Southampton y los Wolves. Con el partido de final de FKP, entre medio del Aston Villa y del Southampton, el 14 de mayo, que es dentro de aquí nada, menos de diez días, y luego ya la final de la Champions contra el Real Madrid. Calendario muy apretado, calendario muy apretado, pero que será emocionante, seguramente. No sé si antes de cerrar queréis decir algo más, Juan Pablo, Mati. No, reforzar lo mismo que habíamos dicho, va a ser un partido donde ambos se jueguen, bueno, se puede decir que ambos están jugando gran parte, por lo menos, porque no va a estar definido cuando se termine el partido, pero Tottenham el cuarto puesto y Liverpool el título, básicamente, aunque tenga otros dos títulos más por definir, pero sí, el Tottenham se juega gran parte de su clasificación a Champions, de su posible clasificación a Champions este sábado. Sí, también, por más de que el Arsenal esté arriba en la tabla, Tottenham todavía tiene en sus manos la clasificación, ¿no? Al ganar, si gana los próximos cuatro partidos, puede entrar, y sabiendo de que el Arsenal también tiene que, tiene dos escollos complicados contra el Leeds, y ahora, que está peleando también el descenso, y el Everton en la última fecha, donde probablemente necesite puntos, sí o sí, para salvarse. Es decir que, una victoria en Anfield podría ser absolutamente vital, como decía Mati, para tomar el impulso de, se pueden ganar los tres partidos que quedan, y llevarnos en la clasificación a UEFA Champions League, que es lo más importante que tiene este club que ha fracasado, además de las competiciones a lo largo del año, es lo único que tiene por qué jugar. Pues chicos, muchas gracias, lo hablábamos antes, yo siempre soy conocido como Londres Blanco, pero quiero que me expliques un poco, Mati, esta evolución un poco que habéis hecho con más gente de la comunidad del Tottenham en Argentina. Sí, a ver, el canal principal sigue siendo YouTube, sigue siendo Londres Blanco, pero sí, en cuanto a redes sociales nos pueden encontrar como Spurs Buenos Aires, el arroba es Spurs, guión bajo B-S-A-S, que es la peña, básicamente de Tottenham en Argentina, la peña que tengo acá atrás, ahí, se ve mejor, la bandera oficial del club, así que, muchísimas gracias a todos los que nos sigan, obviamente, los que nos apoyen, el canal principal, les volvemos a recordar es YouTube, Londres Blanco, que ahí es donde nos pueden encontrar, y pueden encontrar la previa que grabamos también con Angelo, quizás un poco más extendida, pero de igual manera hablando sobre este partido que se nos viene sábado. Pues chicos, os despido, Juan Pablo, Mati, muchas gracias por haber estado aquí, ahora nosotros seguiremos con las declaraciones de club antes del partido y algún datito más para acabar de definir esta previa del Liverpool contra el Tottenham. Y después de haber hablado con los amigos de Londres Blanco, vamos a repasar lo que depara esta jornada de declaraciones de Jurgen Klopp y también un temilla de Mohamed Salah. Vamos a ir ya con la jornada número 36 de la Premier, el Brentford abre esta jornada número 36 el sábado 7 de mayo ante el Southampton a las 4, como también a las 4 del Barley, Aston Villa, Chelsea, Wolves, Crystal Palace, Watford a las 6 y media, Brighton Hall, Valium Man United y el Liverpool contra el Tottenham a las 8.45. El domingo el Arsenal a las 3 contra el Leeds United como también el Leicester City con el Everton, el Norwich City con el Western United y pendiente sobre todo de lo que pase entre Manchester City y Newcastle. Veremos si los de Guardiola acusan lo que pasó este miércoles pasado ante el Real Madrid. Puede ser que les caigan 8 a las borracas pero bueno, jugamos nosotros primero. Partido dificilísimo contra el Tottenham, repito otra vez, será muy muy complicado pero veremos si ganamos le metemos presión al City y esto es una carrera de fondo quedarán entonces tres partidos. Pero esto es lo de la jornada 36 de esta Premier como digo para el final de la temporada queda el Aston Villa este martes el Chelsea el fin de semana que viene la final de la FA Cup y luego el martes contra el Southampton y el domingo de la semana siguiente contra los Wolves jornada unificada seguramente ante los Wolves. Declaraciones antes de esto Mohamed Salah ganó el premio a mejor jugador del año de la Football Writers Association del año 2022 temporadón que está haciendo Mohamed Salah y vemos que recogió el premio y llevándoselo a la en el avión mientras deja un momento que baje el audio de aquí también aquí le preguntaron a Mohamed Salah si quería jugar contra el Madrid si era una venganza y dice esto de aquí ¿Es una venganza jugar contra el Madrid? Dice ¡Yeah! Y sonrisilla y sonrisilla de picarón sonrisa de travieso la de Mohamed Salah que perdimos la final en Kiev y que él se tuvo que ir lesionado por culpa de Sergio Ramos y es revenge time momento de la venganza momento de la revancha venganza revancha depende de lo que queráis en una cena en la que estuvieron Ian Rush Rami Abbas el agente de Mosalá Mosalá Michael Edwards y Julian Ward el segundo segundo de Julian de Michael Edwards el director deportivo quien sabe si en esa cena se habló del contrato ya firmado por Salah o del contrato que va a firmar con Salah también el representante no pone cara de muy buenos amigos los demás sí pero pero bueno es innegable que en esa cena se habló algo ¿no? se habló algo de la renovación de Salah que yo creo que va a llegar a buen puerto una vez finalice la temporada creo yo que va a ser cuando acabe el menos el timing va a ser este yo creo que va a renovar vale yo creo que va a a renovar como día una noche en el que recibe el primer mejor jugador del año también ha reportado Graham Bailey de 90 minutos de bueno tampoco es el medio más fiable dijo que el Liverpool ofrecerá un contrato a Mané en verano el extrema no quiere dejar el Anfield y pedirá alrededor de 300.000 libras por semana para quedarse con un nuevo acuerdo probable ya veremos si Mané cobra esto entiendo entiendo que Salah va a cobrar 350 no no sé esto ya me tiene un poco hartito aquí lo decíamos Salah ganó el primer mejor jugador del año por la Official Football World Association y en la cena estuvieron su agente Ramea Vast Michael Edwards y Julian Warra además de Ian Rush todas las partes implicadas por la regulación del delantero ya sobre el partido ante el Tottenham Klopp dijo en la prensa que es una prueba descomunal sabemos que será difícil y el Tottenham tiene una calidad enorme enormes jugadores son los mejores del mundo al contraataque sobre enfrentarse al Real Madrid en la final le preguntaron también a Klopp dice que cuando perdimos esa final mi solución favorita hubiera sido jugar la final ante el Real Madrid el año siguiente pero la final fue contra el Tottenham pero en Madrid así que nuestro destino está ligado a Madrid parece que es nuestro destino pero eliminas al PSG Chelsea y al Manchester City y mereces estar en la final lo que ha hecho Ancelotti allí es increíble pero estoy contento de ir ahí y de intentarlo tiene mucha calidad Harry Kane es que jugador encaja muy bien en su idea y tiene un gran enfrentamiento tiene un gran entendimiento del juego es probable que el mayor desafío en términos de preparación al que nos enfrentamos en mucho tiempo sea este sobre Firmino dice que ya volvió a entrenar así que ahora debemos decidir puede que sea posible y que tenga más sentido por el otro lado que durante el fin de semana se entrene y que dé un gran paso para el martes más probable todo el mundo está bien y dice sobre el impacto de la salida del City de la Champions en la carrera por la Premier League también dice que el City es bueno fue un golpe enorme para ellos fue muy duro y ya he tenido noches así no es genial a la mañana siguiente no es genial pero luego hay un momento en el que tienes que centrarte sí fue un golpe todo el mundo estaba a punto de apagar la televisión y entonces empezó la segunda parte he tenido noches así no son buenas pero estarán listos para el Newcastle el domingo es muy difícil es muy difícil de aguantar sobre Luis Díaz nuestro parcero siempre hay un lugar en cualquier plantilla para un jugador de esta clase mundial y eso es lo que es Luis por eso estábamos tan desesperados por conseguirlo se pudo ver lo que significa para él llegar a la final se comunica con todo el mundo sin hablar prácticamente porque no domina el inglés pero está muy unido a Carty Jones y Harvey Heliot y no tengo ni idea de cómo hablan la verdad es que es bastante gracioso esto que dice pero hay suficiente espacio en la plantilla para un jugador de clase mundial y se comunica con todo el mundo obviamente habla español con Thiago Fabiño y Adrián Sanmiguel aquí vamos a Klopp hablando sobre Luis Díaz a ver que se hace algo más por ahí al final viene a decir que no domina el inglés pero que hace tanto por comunicarse hace tanto por integrarse y es tan alegre y da un buen compañero porque al final las cosas salen solas también el técnico alemán sobre la afición del Liverpool en esta época del año dice que es tan emotivo cuando ves los precios de las entradas y la cantidad que consigues nos ponemos en 20.000 para la final de la Champions dice que ¿dónde están esas entradas? no puedo estar más agradecido por lo que hace la gente y realmente espero que todos puedan llegar de alguna manera a París y crear una increíble atmósfera creo que París es suficientemente grande como para poder ir ahí sin entrar y pasarlo bien y comportarse de la mejor manera posible y preguntado sobre su vuelta a enfrentarse al Real Madrid como en 2018 dice que la mejor solución hubiera sido enfrentarnos al año siguiente como hemos dicho antes pero lo que hizo el Madrid fue sobresaliente y vamos a escuchar un poco de Jürgen Klopp muy raro todo si lo que hemos dicho si en el final y Bayern ya nos decimos estarse en el final y si nos decimos estos tres los nos decimos definitivamente estarse en el final y ahora los mejores todos los experiencia que tienen todos estos tipos más experiencia que nosotros probablemente pero obviamente no es comparar a lotos de jugadores están para ellos para nosotros que es buen signo obviamente sí sí ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Ap! Bueno amigos, pues esto es lo más destacado de esta previa extensa, ¿no? Con bastante contenido que hicimos también con Londres Blanco sobre este partido entre Liverpool y Tottenham ¿Qué más deciros? Será un partido muy complicado ante el Tottenham, un rival muy intenso Veremos si esperan atrás e intentar salir a la contra, algo que ya nos hicieron pupa en el partido de ida y muchas otras veces Pero bueno, intentaremos ganar el partido, ¿no? Si al final queremos ganar la Premier League, pues es lo que toca El partido es este domingo, este sábado, 8.45 El resumen será cuando yo vuelva de trabajar, ¿vale? Sobre la una de aquí, ¿vale? Un ratito después Así que os espero luego, espero que con una victoria de los Reds en este partido de la jornada ya 36 de la Premier Y que esto está cada vez más cerca de finalizar Solo quedan finales de aquí a ahora y cada jugada, cada punto es importante No te puedes dejar nada por luchar Así que, amigos, dadle un like, suscribíos para más Seguidme en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitch Y también seguir a nuestros amigos de Londres Blanco Y nos vemos tras el partido entre Liverpool y Tottenham Que vais a llevar a Mix una abrazada y muchas gracias por todo lo que estáis ofreciendo Y todo el apoyo que me estáis dando últimamente y desde siempre en el canal Os agradezco muchísimo Que vais a llevar a Mix Chau Chau